no te levantes sin ponerte en las manos de dios no salga de tu cuarto sin ponerte en las manos de dios no te desayunes sin ponerte en las manos de dios no salga de tu casa sin ponerte en las manos de dios pero no llega el trabajo sin ponerte en las manos de dios no salga de tu trabajo sin ponerte en las manos de dios no llegue a tu casa sin ponerte en las manos de dios no te acueste sin ponerte en las manos de dios comunicando todo yo he de ponerlo en las manos de dios hay mucha gente que ve sus días deberías fracasar, hay mucha gente que ve el atardecer como un fracaso, hay mucha gente que ve el anochecer, el amanecer, los momentos lo verán como fracasos, ¿por qué? porque no ponen en las manos de Dios, cuando yo pongo las cosas en las manos de Dios y siento que no me va bien, es porque el Señor así lo ha proporcionado, eso hay que mirarlo desde el punto de vista de la fe, ¿por qué? cuando tú pones las cosas en las manos de Dios y no te salió bien, medita, reflexiona, ¿por qué no te salió bien? Dios no quiere eso para ti, me encanta, en estos días encontré a alguien que decía, yo puse eso en las manos de Dios, si me conviene Dios me lo va a dar, mire, y andaba detrás de eso para un negocio, y entonces como que tardaba mucho en darle el sí, y dice la persona, como yo lo puse en las manos de Dios, es que eso no me conviene, ya dejo eso hasta ahí, mire que bonito, que interesante, mucha gente que realiza proyectos, mucha gente que hace planes sin poner en las manos de Dios, no, lo contrario, todo tienes tú que poner en las manos de Dios, porque dice la palabra en Proverbios 16, 3, encomienda tus obras al Señor y se realizarán todos tus proyectos, que manera, que bonito, como indicando, porque lo que yo pongo en las manos de Dios, en las manos de Dios termina, lo que yo encomiendo y pongo en las manos de Dios, Dios sabe hasta donde va a llegar, Dios lo lleva en sus manos, y no es verdad que si tú encomendaste un proyecto, si tú pusiste una obra en las manos de Dios, lo hiciste con fe, no es verdad que Dios te va a abandonar, lo contrario, Dios tiene ya eso en sus manos, ya Dios lo realizará, según lo cree él, y no según tú lo creas, porque ya tú lo pusiste en las manos de Dios, es como alguien que viene donde a mí, padre, yo quiero una dirección espiritual, bueno, yo le guío, yo le doy palabra, yo le dirijo, oye, le doy luz, y la persona toma lo que debe tomar, si toma bien lo que uno le dice, bueno, pues llegará bien, le irá bien en lo que le encomienda, según el discernimiento en el espíritu, pero si no pone las cosas en las manos de Dios, bueno, le va mal, bueno, no quiso entender, usted que está ahí, que me está escuchando hoy, mire querido hermano y querida hermana, ponga todo en las manos de Dios, y se va a acordar del Padre Chelo, lo que usted pone en la mano de Dios en la mañana, lo va a encontrar en la tarde, si usted lo pone al anochecer, al acostarse, lo va a encontrar cuando se levante, mire, en las manos de Dios, por eso los proyectos de Dios, no son los proyectos de los hombres, nosotros tenemos proyectos, y se nos tuercen, mire, porque no los ponemos en las manos de Dios, lo contrario, los proyectos que se nos tuercen, si los ponemos en las manos de Dios, Dios lo endereza, por eso se dice la palabra, que Dios escribe derecho en líneas torcidas, mire, en el camino tuyo, que es un camino de contrariedad, un camino de situaciones, un camino de problema, o bueno, tú lo llevas y lo pones en la mano de Dios, y te va a dar cuenta como Dios lo va a enderezar, y como Dios lo va a ser fructífero para ti, que Dios te fortalezca en el día de hoy, que Dios te bendiga en el día de hoy, y que por este mensaje, tú puedas entender, que desde hoy en adelante, todos tus proyectos, todas tus obras, todo lo que tú haces, pon en las manos de Dios, y lo va a encontrar en todo lo que acontece, Dios te bendiga, Dios te fortalezca, recuerda siempre, vamos a Tierra Santa prontamente, con el Señor Obispo de la Vega, iremos para adquirir fondo para la ayuda de la casa sacerdotal, de los ancianos sacerdotes de la diócesis de la Vega, ven con nosotros, y ya tú estarás cooperando con esta obra de los ancianos sacerdotes de la diócesis de la Vega, Dios te fortalezca, pero también recuerda estaremos también en Perú, México, y Santuarios Marianos de Europa, Dios te guarde.